Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de QNoticias. En el programa de hoy veremos el séptimo modelo de Naciones Unidas, la primera jornada del proyecto LASTICS en tutorías y orientación y la llegada de los nuevos estudiantes de intercambio. ¿Qué te parece si vamos empezando con el programa de hoy? Naciones Unidas Se realizó el séptimo modelo de Naciones Unidas en la Universidad Nacional de Quilmes, dirigido a estudiantes de niveles secundario y universitario y fue organizado por el proyecto de extensión Levanta la Mano. El eje transversal de esta séptima edición fueron los derechos humanos y la causa africana, los afrodescendientes. El proyecto de extensión se articula en una actividad que veníamos realizando todos los años, entonces de alguna manera fuimos integrando las actividades de investigación con esta práctica y de ahí salió un poco el resultado que es este proyecto en extensión, que básicamente está orientado a trabajar en la comunidad, es un proyecto que trabaja a lo largo del año, que ahora tiene el cierre que es el modelo. Desde el punto de vista de la protección y justamente el respeto a los derechos, bueno, es un tema no menor que lo venimos trabajando en conjunto desde el Estado Municipal y alentándolo profundamente como, yo te diría, como una necesidad. Esta actividad es un juego de rol que, digamos, no podemos decir que es propiedad de nadie, digamos, al contrario, lo que busca es difundir los valores, el horizonte normativo y valorativo de Naciones Unidas. Me encanta cuando yo veo un modelo UN de la ONU en todo el mundo, pero especialmente en Argentina, porque tenemos un grupo de modelos UN en todo el país que es muy impresionante. A mí yo pienso siempre que qué oportunidad es eso de hablar con la próxima generación. Me parece que es una oportunidad que hay que aprovechar, el enriquecimiento es total y más importante es el hecho de que tengan chicos de secundaria acá para que se empiecen a forjar en este mundo. Está copado que ya desde secundario nos incluyan en actividades así. Todos los años vamos trabajando un eje transversal. Este año es afrodescendientes. De ahí se articulan las tres comisiones de Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, UNESCO y Consejo de Seguridad. Yo soy delegado del Consejo de Seguridad y lo que atañe en realidad es poder resolver las problemáticas internacionales para mantener la seguridad y la paz internacional. No hay ninguna otra universidad hasta donde yo sea en Argentina que trabaje, organice y coordine un proyecto de este tipo y que lo articule desde una universidad pública. Nosotros lo que recolectamos acá nos sirve de experiencia para poder llevarlo a otros niveles de educación. Yo quiero que la próxima generación mira a la organización hoy y piensa que cómo vamos a adaptar la organización, esta organización que es la organización más importante mundial, cómo vamos a adaptar para los desafíos de mañana, especialmente los desafíos para esta generación. No para mí, para suya. Organizado por el proyecto de extensión, las TIC en tutorías y orientación, se realizó la primera jornada la integración de las TIC en las escuelas modelo 1 a 1. Es un espacio de capacitación para las nuevas tecnologías en la escuela y en las aulas. Bueno, estas jornadas están insertas en un proyecto de extensión de la Universidad Nacional de Quilmes que intenta reflexionar sobre la inclusión de las nuevas tecnologías en el sistema educativo nacional. Nosotros tenemos una máquina por alumno, estamos completando casi la totalidad de los alumnos de nivel secundario, ya incluso comienzan a llegar para el nivel superior y bueno, para nosotros, para todos los docentes, es un gran desafío incorporarlas en la mediación pedagógica. Yo creo que esta idea de poder articular lo que es el conocimiento académico, la producción universitaria, con los desafíos que están teniendo hoy cada uno de nuestros docentes, en cada una de nuestras escuelas, es un aporte sumamente interesante. Son jornadas de reflexión, crítica, yo no llamaría de capacitación, ¿no? sino de reflexionar con los niveles educativos precedentes respecto de cómo nos interpelan las nuevas tecnologías, en este caso es el uso de las netbooks, otros artificios tecnológicos, en el ámbito micro como puede ser en el aula. Los estudiantes no son todos iguales, vienen con una trayectoria, con un, digamos, con una fuera, entre comillas, que yo creo que hay que reconocer, valorizar, esta idea de salir de una propuesta masiva de formación hacia una propuesta más diferenciada, más distribuida, donde las tecnologías pueden hacer una diferencia y un aporte sustantivo. Creo que podemos hacer un diferencial y podemos aportar y contribuir con este tipo de cuestiones a que las tecnologías no sean algo más y que puedan ayudar a generar un proyecto más democrático y más justo. En la segunda parte del año, la universidad recibió estudiantes de distintas partes del mundo dentro del programa de movilidad estudiantil que incentiva el intercambio. Hablamos con ellos desde el primer día en que llegaron a nuestra universidad. Me llamo María Alejandra, soy de Venezuela y tengo 22 años. Yo me llamo Carolina, tengo 20 años, vengo de la Universidad La Salle en Oroeste. Me llamo Jade, vengo de una universidad en Francia que se llama Sciences Po Rennes. Yo me llamo Catherine Álvarez Camargo, vengo de la Universidad Politécnico Gran Colombiano de Colombia a Bogotá. Estamos muy contentos, hemos puesto un piso en la llegada de los estudiantes de intercambio para encontrar un equilibrio entre los que se van y los que vienen, pero consideramos que semestre a semestre la llegada de los estudiantes extranjeros no solo enriquece nuestras aulas, sino que al mismo tiempo contagian a nuestros estudiantes para seguir avanzando en esto que llamamos la internalización de la educación. He elegido asignaturas que hizo en Francia como el derecho constitucional y con eso puedo comparar un poco y ver si es muy diferente. También con los profesores porque piensan que no es la misma manera de aprender. Me dijo que hay mucho debate y eso nos hace en Francia mucho. Por eso pude aprender mucho con la manera de aprender también. Para mí es una experiencia muy rica porque a un país vecino que no es tan normal que los brasileños sepan todo lo que se pasa acá y para mí vivir acá un rato me va a hacer muy bien, creo. Y además por tener una segunda lengua, practicar más el español y volver como casi fluente. Pues lo que pasa es que, por ejemplo, en mi universidad yo soy la primera generación de mi carrera entonces algunas cosas faltan y otras cosas no. Entonces he visto que aquí hay mucho más movimiento de mi carrera y me gustaría aprender cosas diferentes que pueda llevar yo a mi país. Hasta acá llegamos con el programa de hoy y nosotros nos volvemos a encontrar como siempre la próxima semana. ¡Gracias!